Muy buenos días compañeros en estudios de HCH Televisión Digital en esta oportunidad para una lamentable noticia donde un joven fue atacado por sujetos desconocidos quien recibió varias heridas producidas por arma de fuego esto ha ocurrido en el barrio Medellín de Monterrey, Aldea Monterrey, Choloma se trata del joven Jesús Ulloa, 22 años de edad quien fue trasladado por una patrulla de la Policía Nacional Preventiva donde al momento de llegar a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña ya había expirado este hecho ocurrido hace unos minutos en el municipio de Choloma Cortés donde estaremos pendientes de más detalles ya que la Policía Nacional Preventiva al parecer ya tiene algunas pistas de quienes serían los responsables de la muerte de este joven de nombre Jesús Ulloa, 22 años de edad quien murió producto de varias heridas de arma de fuego repito, este hecho ocurrido en el barrio Medellín, Aldea Monterrey de Choloma con este informe de último momento retornamos hasta Estudio Central